2 minutos Dale, dale 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto Tiene 1 minuto, le venimos a traer la mano 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto ¿Tenés 1 minuto? Sí Ya estamos 1 minuto Ese minuto que siempre pedís, en las fiestas te lo regala Amtel Porque desde las 0 horas del 23 hasta las 24 horas del 1 de cada 4 minutos que hablás Te regalamos 1 en llamadas internacionales y larga distancia nacional Amtel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos